sólo falta que la chiclín desde ya uno está tirando una pupusa así a la plancha y le queda enterita vamos chiclín vamos chiclín demostrarle vamos chiclín vos podés desde ahí uno está chiclín ya ganó la Nayeli es que la Nayeli son las pupusas gruesas está haciendo la plancha se pone a hacerle a sí mire vamos chiclín demuestre que usted sabe hacer volar la pupusa quítate a besi, quítate a besi, quítate a besi, quítate a besi dele dele así volando la pupusa volando y por un pedito eso sí es golpear el travesaño señoras y señores va Jocelyn no se ve Jocelyn usted pupusera vieja demuéstrele que usted puede hacer la pupusa volar la pupusa voladora esa pupusa quiere cirugía vete llévala el hermano llévala el hermano el hermano el hermano se va a matarlo se va a matarla se ve la cara del pedido blájala blájala chiqui deja puco salir como que me encanta Y la Jocelyn la tira desde lejos, la va tirando desde lejos, la va tirando desde lejos. Yo salí, yo salí, yo salí, yo salí, yo salí, yo salí. Y la tira, la tira, la tira ahí. Al menos nos pegó el travesaño. la plancha el aceite es que no le echaron la punta y apunta definitivamente eso demuestra que no cualquiera puede hacer eso y que fácil se mira con una pupusería ya ni quiere pupusa y apunta chicharrón o revuelta chicharrón con queso pero no me salió chicharrón con queso 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 no me la ven está bueno ¡ay! ¿cómo fue? ¿quién nos llamó? ¿se llamó? del equipo de real madrid no está bueno y eso no hablas de la alejandra de una pupusa hecha de hecha por loca y dios se dio por vencida no como que fuera para ser nueva este partido nunca lo voy a olvidar el real madrid tenía un buen portero este es el clásico para el otro año este es el clásico yo lo que me pregunté es por qué la ves si terminó de cuadrada si usted no se fija perro periódico perro o sea que votó la que golpeaba más verdad por eso que después sale para todos si se que ya mejoraron al final si estaba rica estaba bien hecha y estaba rica también y ahora le van mejorando todo eso porque si se abrió así como si cabal de la pila y 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 al final creo que el real madrid va a dar la vuelta y va a ganar el real madrid y 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 a comprar unos vasos para chocolate hija usted está torteando ahorita porque no mandaron los bichos y 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